Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este video te quiero contar cómo Jorge y yo nos salvamos de la estafa del centro comercial. Esto fue hace muchísimos años, pero se los comparto porque este tipo de estafas siguen pasando. Lo que uno va notando es que la empresa que los hace, cambia de razón social, cambian los uniformes, cambian las personas, la metodología, pero al final sigue siendo la misma historia. Todo comenzó un día que fuimos a un centro comercial. Habíamos ido allí porque no me acuerdo qué estábamos comprando, no recuerdo la verdad. Este centro comercial se llama Monterrey y es un centro comercial especializado en electrónica. Allí hay un cine y cerca queda un centro de salud en el cual me atendían a mí. Así que no recuerdo si fuimos allí porque me estaban atendiendo por algo y fuimos a reclamar medicamentos. La verdad no lo recuerdo muy bien. Cuando íbamos a salir, nos encontramos a unas personas de Pasión Colombia, incluso no se me olvida el nombre, y tenían una ruleta. Entonces te decían ven, participa, hay un premio. Pues si Jorge y yo, obviamente nos encanta ganarnos cosas. Tiramos la ruleta y nos ganamos una estadía, creo que era tres días, cuatro noches, en el hotel que escogiéramos en Colombia. No era una cosa brutal. Para poder reclamar el premio, teníamos que ir con el asesor a una oficina donde nos iban a explicar las condiciones del premio. Cuando llegamos a esta oficina, era un salón, pues de oficina no tenía nada. Era un salón lleno de sillas, había muchas personas hablando, muchos asesores con muchas personas, y uno veía que las personas llevaban como mucho tiempo ahí. Entonces nos empezaron a explicar. La explicación dura aproximadamente dos horas. Es una explicación donde te dicen como los beneficios, que es un programa de fidelización, que se unieron muchas empresas en Colombia, con muchos restaurantes, que si tú te inscribes vas a poder tener tiquetes a mejor precio, no sé cuántas estadías se regalan al año, vas a poder hacer reservas súper económicas, y por un módico precio. El módico precio en esa época era millón y medio. Esto fue más o menos hace, pues madre, es que yo creo que por ahí siete años. O sea, que millón y medio, hace siete años era mucho. Te dicen, te dicen, te dicen, y de un momento a otro, o sea, te dicen tantas cosas, y eso lo he notado siempre que te estafan, que te dicen muchas cosas para confundirte. Tú no puedes reaccionar y te dejes envolver y al final termines firmando. Mucho, mucho va, viene, va el asesor. No, déjame, yo voy por mi jefe porque es que tú eres un súper jefe. Ah, bueno, algo para aclarar. Antes de tú, tú tiras la ruleta, pero para poder subir, te preguntan si tienes una tarjeta de crédito. Visa, Mastercard, American Express. Obviamente las tres franquicias que hay. Y yo tenía tarjeta de crédito. Entonces dicen, no, no, perfecto, perfecto que tengas tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? Entre ires y venires de hablar, te dicen, ay, préstame tu tarjeta de crédito. Yo ahí me asusté porque yo dije, ¿cómo? ¿Por qué te tengo que prestar mi tarjeta de crédito? Sí, préstame tu tarjeta de crédito y tu cédula. Los asesores se van mucho y vuelven, o sea, te dejan algún tiempo solo y es tanto la bulla que uno no se logra concentrar. En un momento en el que quedamos solos, nosotros llegamos allá a las seis de la tarde, salimos a las ocho y media. En un momento en el que quedamos solos, yo le digo a Jorge y yo, esto a mí no me suena bien. No, amor, yo no estoy tranquila, yo siento esto como raro. Acá ya mucha gente se ha ido, hay unos como que hasta pelean. Entonces al final te dicen, llegan con un mundo de papeles y te dicen, no, ven, préstame tu cédula, de ahí te vamos, tu tarjeta, de ahí te vamos a descontar el pago por un año, o sea, tú tenías que hacer el pago inmediato o incluso en cuotas, pero te vamos a descontar, vamos a programar los pagos, fírmanos todo esto. A la hora de firmar, yo dije, no, no, venga, pues que pues yo no me pienso gastar esa plata así como así, no están mis planes. Entonces nosotros les dijimos, no, vamos a pensar, déjenos las condiciones, vamos a analizar y si nos interesa, volvemos. Yo no sé, Diosito, cómo nos iluminó en ese momento. Yo soy una persona súper impulsiva, yo la verdad no pienso mucho en las cosas, Jorge es todo lo contrario. Jorge es súper reflexivo, Jorge no toma decisiones a la carrera, Jorge lo analiza, lo planea, yo no. Si lo quiero, lo quiero y ya. Si es una deuda más, pues después miro cómo se paga, no, Jorge no, Jorge, bueno, vamos a comprar. Por ejemplo, yo quiero comprar algo de un millón, dice, no, cálmate. Vamos a ver si hay una opción similar, más económica y Jorge hace su debida búsqueda, tiene opciones, yo no. Entonces en ese momento Jorge dijo, no, 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 venga, vamos a analizar. Entonces obviamente ya no tenemos, y hasta el final pues como que nos terminaron tratando mal, como quien dice, eso no cayó. La cosa se quedó así, nos fuimos y Jorge y yo somos los locos de las búsquedas. En esa época no sabemos que éramos autistas, ya lo sabemos, pero cuando algo nos interesa buscamos por todos lados. Entonces obviamente cuando llegamos empezamos a buscar todo sobre Pasión Colombia. Dios mío, santo, la cantidad de comentarios que tú encuentras en la página de ellos, que son unos estafadores, que la gente perdió su dinero, que no han podido reclamar ningún premio, que le sacaron el dinero y no pueden hacer nada. Entonces nosotros como que gracias a Dios dijimos que no y nos salvamos. Al pasar de los días llega un compañero de la empresa y me cuenta la historia de que compró un super plan, porque él tenía una hija en España, que compró un super plan, que él estaba súper feliz, que con eso los tiquetes le iban a salir súper económicos y yo, ven, ¿dónde lo compraste? Y me dijo, en Pasión Colombia. Y yo, hay cosita, te tumbaron. Y me dijo, ¿qué? Entonces yo le empecé a mostrar y me dijo, no, pero lo hice ayer. Entonces, personas, si ustedes son de Colombia y caen en esto, acá hay una ley de protección al consumidor en el cual tú te puedes retractar de la compra. Para servicios como este tienes como, creo que son 30 días, en los que tú te puedes retractar. Hicimos una carta de solicitud con los datos de él, la enviamos a la empresa, dijimos que se retractaba, obviamente fue un ir y venir de información y lograron devolverle el dinero. Luego de varios meses volvimos al centro comercial, ellos ya no estaban. No solo están en ese centro comercial, están en casi todos. Siempre los vas a ver en diferentes ubicaciones, los hemos visto en diferentes modalidades, los hemos visto con unas cosas de glamping, los hemos visto con otros nombres, los hemos visto con ofertas de conocer un proyecto nuevo para vacacionar, pero siempre con el mismo discurso, que es una rifa, que te puedes ganar una estadía. Y hemos visto cuando pasamos al lado de eso, gente que se gana la estadía, pues obviamente creo que todos dicen ganar. Gente que se gana la estadía súper feliz y sale con ellos para la oficina donde van a ser embaucados. Les comparto eso porque hay muchas formas de estafa y uno en el momento la verdad lo envuelve en tanto que uno no es consciente. Y se los comparto porque yo siento que escuchar esto, pues obviamente hay veces a uno se le olvida, pero tal vez se lo puedo contar a mi tía. Mi tía lo va a recordar, va a estar en un centro comercial, le van a hacer la propuesta y ella no va a caer. O se lo puedo contar a un amigo en una conversación, él va a ver y va a decir no, no, eso es una estafa. Y yo creo que si entre todos compartimos información de este tipo de cosas, vamos a podernos salvar de muchas situaciones en las que podemos perder dinero que incluso no teníamos, que sea volver una deuda que tenemos que pagar. Déjame por fuera en los comentarios si tú has visto este tipo de estafa, si la conoces. Siempre que pasamos vemos que son chicos jóvenes los que trabajan allí y que constantemente los cambian. Si vamos este sábado a un fin de semana, es que este sábado a un fin de semana, si vamos este sábado a un centro comercial y el próximo a ese mismo centro comercial y pasamos por el mismo lugar donde está, no están los mismos chicos, lo rotan demasiado. Entonces déjame en los comentarios si conoces este tipo de estafa o cuál otra estafa quieres compartir para que entre todos aprendamos, nos instruyamos y evitemos que nos pasen estas cosas a futuro porque la verdad uno puede caer fácilmente. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!